Estoy horrorizado, pero ya no puedo retroceder. No, no puede usted retroceder, pero sí remediar en algo el mal que ha hecho. Y quizás salvar a la señorita Brunilda si usted me ayuda. Si la salva, le daré todo lo que quiera, doctor. Le daré todo lo que poseo. He dicho que quizá pueda salvarla, pero no tengo la certeza. Los experimentos que vengo a realizar, objeto de mi viaje, se deben a la aplicación de un producto llamado ácido górico, del cual la asegura mi maestro, es lo único que puede terminar con la terrible enfermedad del vampirismo. Si lo ha dicho mi buen amigo Alejandro, así será. Pero, ¿qué espera para seguir? Ahí tiene mi nieta. No perdamos más tiempo. Vamos, señor Marqués, cálmese. Tenga calma. Es más complicado de lo que supone, y ahora más. Acaban de robarme las instrucciones que me dio mi maestro para la obtención del ácido górico. ¿Que le han robado aquí, en mi casa? ¿Quién? No sé. Me parece que frau Hildegard. ¿Frau? Ah, sí. Ella debe ser. Ahora recuerdo que me dijo algo sobre una recompensa. Pero no importa. Creo que podré reproducir de memoria el proceso de obtención. Regresaré a México, pues necesito utilizar un laboratorio. No, no, no. No, no vuelva usted a México. El conde Frankenhausen era un verdadero alquimista. Y aquí, en esta casa, he instalado un laboratorio tan bueno como el mejor. ¡El señor alcalde! Don Efraín. Don Efraín. Está muerto. Está nerviosa. No podía ser de otra manera con la guarapeta que se cargaba anoche. No ha muerto a causa del alcohol. Ha muerto asesinado por un vampiro. ¡Ah! ¡Ah! Así. ¿Así lo conseguí? ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! No conseguen, aquí lo tienen, aquí está el ácido agórico Se acabó la amenaza de los vampiros, se acabó la amenaza de los vampiros Es maravilloso doctor